Este domingo 17 de diciembre te invitamos a ser parte del plebiscito constitucional 2023. Con debate, con análisis, con participación ciudadana. En una transmisión especial de Santiago TV, Radio Usach y el Minuto a Minuto en diario usach.cl. Porque tu voto importa. Usach participa. Domingo 17 de diciembre, plebiscito constitucional 2023, transmisión conjunta por Radio Usach, Santiago Televisión y diario usach.cl.